Entes de la Tierra, entes de la Galaxia, entes del Universo, entes de Realidades Paralelas, todos los entes que tengan conciencia. ¡Feliz Año Nuevo y feliz 2020! Con este año, además, llegan muchos regalos. Regalos de Papá Noel, regalos de los Reyes Magos, regalos que nos traen ustedes, regalos de la vida. ¿Y cuáles son esos regalos? Contenidos cargados de filosofía. En este año, el 2020, entramos en los años 20, el de la buena música, eso espero. También entramos en el de la buena filosofía. Vamos a formar una gran familia, vamos a formar una gran entelequia, empezando con el entusiasmo que siempre nos recarga un nuevo año. ¡Felices Años 20!